Muy buenas a todos, en el video de hoy os voy a hablar sobre Pegasus, el software espía que ha sido capaz de infectar a muchísimos teléfonos móviles alrededor del mundo de grandes personalidades, presidentes del gobierno, ministros, aquí en España ha habido un escándalo increíble con Pegasus ha infectado hasta el propio móvil del presidente del gobierno Pedro Sánchez, de algunos ministros, etc. Así que en este video te voy a enseñar lo que es Pegasus, que es lo que hace, como puede infectarte y además y más importante, te voy a enseñar a protegerte de Pegasus y a eliminarlo de tu dispositivo en el caso de que te haya infectado Así que si en este momento tú eres una personalidad importante, eres un político o lo que sea que me está viendo toma nota, porque en este video te voy a explicar como quitar a Pegasus de tu dispositivo y como protegerte ante él para que no te infecten No obstante, si eres una persona cualquiera y sospechas que puedes tener Pegasus u otro spyware instalado en tu dispositivo quédate en el video porque te lo explico todo Así que comenzamos Bien, pues vamos a comenzar hablando sobre Pegasus y vamos a comenzar hablando sobre qué es después vamos a ver cómo se instala en tu dispositivo o cómo te lo pueden hacer llegar, ¿vale? para espiarte y después vamos a ver cómo quitarlo Bien, comenzamos hablando de Pegasus, vamos a empezar por ello y hay que saber de dónde nace esto Bueno, pues Pegasus es un software que tiene muchísimos años, ¿vale? tiene más de 10 años y fue desarrollado por una empresa israelí de seguridad informática, ¿vale? Se dedican a desarrollar software y la empresa se llama NSO NSO son las siglas de los nombres de los tres hombres que fundaron la compañía Este software Pegasus es capaz de correr tanto en iOS como en Android Es decir, te puede infectar ya tengas un iPhone o tenga un dispositivo Android, ¿vale? para los dos Sin embargo, es cierto que en iOS es un poco más difícil que funcione debido a que el sistema está más protegido Ahora explicaré bien cómo va esto, ¿vale? ¿Cómo pueden hacer para infectarte con Pegasus? Veréis, esto es sencillo, existen dos formas de instalar software en un dispositivo La primera es vía cable y la segunda se llama Over the Air, OTA, vía OTA, ¿vale? Es como por ejemplo, la mayoría de los usuarios de móviles, tanto Android como iOS, recibir las actualizaciones de software Cuando Apple te envía una actualización a tu iPhone, se te descarga la actualización por el Wi-Fi, ¿vale? Eso es Over the Air, OTA, ¿ok? Bien, pues este software llega de la misma manera Es decir, no necesitas tener conectado tu dispositivo a algún sitio extraño para que te metan el virus, el spyware, ¿vale? Te lo pueden enviar por el aire sin que tú te des cuenta ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues básicamente, esta gente se dedica a investigar los sistemas operativos Tanto iOS como Android y las aplicaciones que se instalan en él Como por ejemplo, WhatsApp, ¿vale? Esta gente se dedica a investigar y encontrar vulnerabilidades de software Estas vulnerabilidades, una vez que las han encontrado, les sirven para elaborar exploits Que son unos programitas que atacan esa vulnerabilidad y se cuelan en el sistema operativo O en la aplicación de la que quieran extraer los datos, como por ejemplo WhatsApp Y son capaces de robarte los datos ¿Y cómo te envían esto a ti? Bueno, pues te puede llegar de muchísimas formas Un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp Un archivo que te envíen, por ejemplo, y tú lo abras Lo más importante de esto es que este software se puede instalar realmente de dos maneras over the air La primera es la que el propio usuario es quien ejecuta, digamos, el software Por ejemplo, imagínate que a ti te llega un archivo extraño por WhatsApp de un número que no conoces Y tú de repente abres el archivo y ese archivo, pues obviamente es un software malicioso Que se te instala utilizando una vulnerabilidad que la compañía previamente ha estudiado Y ese archivo contiene un exploit que va a atacar esa vulnerabilidad Y va a hacer que tu dispositivo quede infectado, ¿vale? Esa es la primera forma Y la segunda forma es mucho más peligrosa Porque es cuando esta compañía de software encuentra una vulnerabilidad que no requiere acción por parte del usuario Es decir, te envían, por ejemplo, un GIF, un vídeo, algo Que automáticamente se va a autorreproducir en tu dispositivo Sin que ni siquiera tú seas el que tenga que darle Y va a infectar automáticamente tu dispositivo Tú, obviamente, no te vas a dar cuenta de prácticamente nada en ninguno de los dos casos Ni aunque seas tú el que abra el archivo Ni aunque se ejecute automáticamente Entonces tu dispositivo va a quedar completamente infectado y tú no lo vas a poder saber Bien, en ese momento van a poder extraer toda tu información de tu dispositivo Y tú vas a usar tu dispositivo con normalidad Como si no pasara absolutamente nada Pero ellos están recibiendo toda tu información Bien, llegado a este punto Te estarás preguntando Oye, ¿y cómo me doy cuenta de que han infectado mi móvil con Pegasus? Bueno, pues realmente es bastante difícil saberlo Y sí que es verdad que existen algunas formas Pero Pegasus se ha diseñado de manera que ocupa muy poco espacio de almacenamiento en tu dispositivo Y además consume muy pocos recursos De manera que lo han hecho así a propósito para que cuando tú te fijes en el almacenamiento O en el consumo de recursos de tu dispositivo No seas capaz de detectar que hay algo anómalo Tanto en el almacenamiento como en el consumo de recursos del sistema Así que realmente es bastante difícil de detectar por esos métodos Sin embargo, por ejemplo, tanto en iOS como en Android Hay diversos antivirus o aplicaciones que te van a permitir escanear tu dispositivo En busca de vulnerabilidades ¿Qué ocurre? En Android hay muchísimas herramientas que te van a permitir hacer esto Si tienes ruteado el teléfono Es decir, vas a poder escanear el dispositivo desde la raíz Y en iOS también existen estas aplicaciones Sin embargo, necesitas tener Jailbreak para poder hacerlo Tú no puedes escanear los archivos raíces del sistema Si no tienes Jailbreak Entonces, si no tienes Jailbreak, no vas a poder escanear en busca de Pegasus Para la gente que tenga Jailbreak, por ejemplo, existen diversas aplicaciones Como por ejemplo Anvail o SecureOS Que son aplicaciones que te van a permitir escanear en busca de Pegasus Una vez que tú hayas encontrado Pegasus Escaneando con un antivirus tanto en Android como en iOS Vas a poder eliminarlo de manera manual Por ejemplo, en iOS vas a poder ir con filza a los archivos del sistema Y vas a poder eliminar Pegasus de forma manual Bien, seguramente tú eres un usuario normal Y esto te ha sonado completamente a chino Así que vamos ahora a pasar a cómo una persona normal Es capaz de eliminar Pegasus de su dispositivo iOS Bien, teniendo en cuenta que tú no tienes ni root, ni Jailbreak, ni nada de eso Bueno, la única solución que tienes para eliminar Pegasus de tu dispositivo Es restaurando el dispositivo de fábrica Ojo, vamos a hacer aquí los matices Porque aquí hay mucha gente que se equivoca y no entiende lo que significa restaurar un dispositivo Restaurar un dispositivo implica que tú vas a eliminar por completo el software de tu iPhone Tu iPhone o tu Android se va a quedar como si fuera un ladrillo sin sistema operativo Y después le vas a cargar otra vez de nuevo todo el sistema operativo Pero esto tiene bastantes matices Por ejemplo, si tú tienes un iPhone y se ha infectado con Pegasus Normalmente una actualización de software podría hacer que la vulnerabilidad que utiliza Pegasus Para entrar en tu dispositivo se tapase Sin embargo, ¿qué ocurre? Que las vulnerabilidades que utiliza este tipo de software para atacarte no se publican Entonces Apple no es capaz de darse cuenta de que esa vulnerabilidad existe Y probablemente aunque actualices Esa vulnerabilidad va a poder seguir atacando por el mismo sitio Entonces lo que hay que hacer es eliminar Pegasus de raíz Esto quiere decir que tú vas a tener que restaurar tu iPhone o restaurar tu Android Y volverle a meter el sistema operativo nuevo ¿Vale? Con el ordenador nuevo No vale irse a los ajustes y darle a borrar el sistema Un sistema operativo no puede eliminarse a sí mismo y volverse a instalar Tienes que hacerlo tú en el ordenador Si tú le das a borrar todo el contenido y automáticamente le haces un reseteo desde los ajustes del móvil Tanto Android como iOS No vas a conseguir nada porque Pegasus sigue instalado en el sistema operativo Y si tú por ejemplo dices vale voy a hacerlo bien voy a ir al ordenador Haces una copia de seguridad de tus datos en el ordenador Lo restauras con el ordenador y después dices ah vale pero ahora voy a volver a descargar mi copia de seguridad en mi móvil Error ¿Vale? Has vuelto a meter Pegasus en tu dispositivo móvil ¿Vale? Así que en tu copia de seguridad también puede ir implícito Pegasus Así que es muy importante que tú restaures tu móvil, tu iPhone o tu Android de fábrica Y a partir de ahí empieces a usarlo como si fuese un teléfono completamente nuevo No puedes descargar la copia de seguridad de tu dispositivo De hecho imagínate que tú tienes un iPhone y tienes una copia de seguridad de WhatsApp hecha en iCloud Y a ti te han enviado un archivo malicioso por WhatsApp que es capaz de auto ejecutarse e infectarte con Pegasus Aunque tú restaures tu dispositivo y no cargues la copia del ordenador sino que empieces a usarlo Pero cargues la copia de iCloud de seguridad de WhatsApp El dispositivo va a cargar el mensaje infectado que te enviaron y te va a volver a infectar Así que es muy importante que si tenéis Pegasus y lo queréis eliminar tenéis que restaurar el móvil Y usarlo completamente como si fuera nuevo Es decir, vas a perder todos tus mensajes de WhatsApp y vas a perder toda la información del teléfono Debes perderla porque si tú la quieres recuperar corries el riesgo de que al recuperarla te vuelvas a infectar tú mismo Con la misma vulnerabilidad que existía anteriormente y los archivos maliciosos que te enviaron Así que es muy importante restaurar tu dispositivo y no cargar absolutamente ninguna copia de seguridad Esta es la única manera eficiente de eliminar Pegasus en el caso de que tú seas un usuario normal Que no tengas root y no tengas jailbreak ¿Vale? Haciendo esto tú vas a conseguir eliminar Pegasus de tu dispositivo y va a ir todo súper bien ¿Bien? ¿Qué pasa? Si tú por ejemplo eres un usuario un poco más avanzado Que tiene jailbreak por ejemplo en un iPhone Pues puedes eliminar Pegasus de otras formas Para empezar, si tú eres un usuario que tiene root o jailbreak Puedes analizar tu dispositivo y en el caso de que tú detectes que tienes a Pegasus instalado en tu dispositivo Una forma en iOS de detectarlo por ejemplo es ir a Cydia e instalar un tweak que se llama Detector Detector tú lo pasas y te va a informar de si tienes Pegasus y otros muchos spywares más instalados en tu dispositivo En el caso de que Detector detecte que tú tienes un software malicioso instalado como por ejemplo Pegasus Vas a decirte dónde está y tú vas a poder ir a las carpetas del sistema y eliminarlo manualmente Esto te va a facilitar muchísimo la vida porque no vas a tener que eliminar todos tus archivos Ni restaurar ni nada ¿Vale? Sin embargo como la mayoría de la gente no tiene jailbreak Y mucha gente piensa que tener jailbreak es más peligroso De hecho he visto algunos medios Por ejemplo he visto un medio 20 minutos Lo voy a decir directamente que ha publicado esta noticia que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y pone directamente que si tienes un iPhone con jailbreak y te infecta Pegasus puedes tirar el iPhone a la basura Señores esto es un desconocimiento absoluto de la materia Así que tened muchísimo cuidado de lo que cuentan los medios de comunicación Porque muchos están equivocados ¿Vale? No voy a decir el nombre de la persona que ha escrito esto por respeto Pero muchos están equivocados ¿Vale? Y lo importante es que sepáis que por ejemplo si tenéis jailbreak o tenéis root Tenéis un medio para daros cuenta de lo que os pasa Y en base a eso actuar para quitar el problema ¿Vale? Entonces bueno en este aspecto hay muchas noticias Muchos medios de comunicación que patinan Pero espero que si tú eres una persona que estaba preocupada por si tenía o no Pegasus instalado en tu dispositivo Que ya sepas cómo protegerte ¿Vale? Y de cara al futuro un consejo para los políticos que le doy Es que por ejemplo si tú eres el presidente de un gobierno Si tú eres un ministro y temes continuamente que te estén espiando O que te puedan quitar información de tu dispositivo Lo que debes hacer es no guardar absolutamente ningún tipo de información en tu dispositivo Y restaurar el dispositivo periódicamente Es decir por ejemplo cada semana Ponte el objetivo de restaurar tu teléfono ¿Vale? Lo enchufas al ordenador, lo restauras A la semana siguiente coges tu ordenador, lo restauras Por muchas veces que te infecten Si tú a cierto tiempo lo estás restaurando No van a conseguir nada Porque vas a eliminar el virus, vas a eliminar el spyware Y ellos no van a poder obtener los datos sobre ti Así que bueno espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que haya sido constructivo Que se haya entendido ¿Vale? Que si hay alguien importante, un político o algo así Que está infectado Que siga estos pasos Porque es lo que debéis hacer ¿Vale? Y bueno pues por mi parte nada más Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que si es así podéis dejar un gran like Os podéis suscribir al canal para ver mucho más contenido relacionado con Apple Con el jailbreak y con la tecnología en general Y bueno pues por mi parte nada más Yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!